hola 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 qué tal familia bienvenidos una vez más a este tu canal jose blog yo soy jose de dinero extra rd hoy vamos a continuar hablando del sistema de afiliados hoy vamos a presentarle otra página estaba aquí viendo los comentarios de verdad gracias a toda la persona que me están haciendo preguntas y saludándome por los comentarios walter gómez ken tutoriales javier álvarez también estaba por ahí saludito para todos carlos sanks david kraft melvin gamer un jovencito youtuber más adelante lo van a conocer debe estar bien saludos para todas las personas que me están comentando mis vídeos haciéndome preguntas y saludándome y felicitándome también gracias a todos por estar ahí ser parte de esta familia bueno vamos allá le quiero también pedir que por favor vayan a al fanpage dinero extra red en facebook y le den me gusta para que se enteren vamos a estar haciendo transmisiones ahora mismo terminé de hacer una transmisión en vivo hablando acerca de la corrupción algo que está arropando muy país y gran parte de latinoamérica pero realmente nosotros tenemos la culpa de todo y ahí te explico un poquito mejor de qué se trata bien entonces una vez ya dicho esto también recuerda que estamos hablando de del sistema estamos hablando del sistema de afiliados recuerda que en jose blog www.joseblog.com en la área donde dice cursos ahí en las pestañas vas a ver el curso de afiliados en ventas aquí puedes ver los vídeos que necesitas cómo comprar un dominio aquí lo puedes hacer registrándote en freehop la compañía que usamos aquí está cómo crear un blogger gratis de google y aquí está cómo redireccionar tu blogger con tu con tu dominio que compras aquí en freehop como te dije y luego esta herramienta que se llama hitler que ya unos conocen pero comprando la cuenta premium que cuesta me parece que son 8 dólares para darle tráfico a tu página web para que pueda ser aceptado por estas páginas en la semana pasada estábamos hablando de amazon ser afiliados de amazon de una forma muy sencilla hoy vamos a hablar de una página china muy muy buena la cual yo recomiendo bastante compro bastante por aquí y en algunos vídeos de mi otro canal de dinero extra me han visto comprando en vivo como lo hago bien estas páginas de las que te hablo este alias press alias press es una página que pertenece al grupo de alibaba la empresa más grande de importación y exportación de china la página que prácticamente domina todo todo lo que se llama ventas online alibaba tiene que ver con todo miles y miles de proveedores mayorista todo buen precio pero aliexpress es la página de minorista o sea aquí tú puedes comprar desde un artículo y a muy buen precio sobre todo pero aliexpress puede conseguir sumamente más barato todo pero se vende al mayor o sea mínimo 10 10 unidades 100 unidades mil unidades dependiendo del producto hay uno más que otro vendedor que te puede vender un producto pero hay que hablar directamente con ellos bien entonces cómo podemos ser afiliados de alias press es prácticamente igual todas las páginas como te mostré en en amazon vamos a dirigirnos a la parte inferior de de acá de aliexpress y debajo debajo al fondo donde llega aquí vemos que dice a philip programa o filete programa programas de afiliados también tenemos partnership es otra forma pero vamos a trabajar la forma de afiliados primeramente es recomendable antes de que estés registrado en aliexpress y si es posible haber comprado algún producto si es así si no confías mucho en el express tú me puedes mandar un mensaje que yo te envío algún producto barato de un buen vendedor para que puedas comprarlo para que así puedas estar registrado es tan sencillo como darle donde dice sin en aquí registrarse y te puedes registrar con facebook o con google es así de sencillo rápido y fácil no tiene que llenar mucha mucha cosa entonces vamos una vez ya registrado en aliexpress puedes ir entonces aquí donde dice a philip programa como te decía ramas de afiliado damos clic ahí y aquí nos da una breve explicación igual que en amazon que es fácil el programa de afiliados simplemente comparte clic cuando la persona compran tú simplemente tienes que llevar tráfico a tu página y puede ganar comisión hasta de un 50 por ciento entonces es sencillo simplemente como te dice aquí registrarte generas un link y cobras así prácticamente es todo entonces vamos a donde dice registrar y si ya estás registrado en aliexpress con facebook un ejemplo simplemente puedes darles aquí y ya te saltarías todas estas partes sino simplemente pones coloca tu email aquí tu nombre una contraseña llenas este cancha y le das a crear a crear cuenta te van a enviar un correo al correo que pongas o al correo de facebook entonces siempre recuerden que preferible que lo hagan con gmail correos de gmail para evitar más complicaciones entonces ya una vez hecho este registro que te manden al correo te van a abrir el recuadro donde te va a llenar la parte de la página web qué tipo de páginas tiene colocas la url de tu página como te decía en amazon y ahí llenas lo que te preguntan que cuántas visitas tienes al mes prácticamente es lo mismo es un par de preguntas sencillas es bien fácil de llenar como les dije en el vídeo anterior no puedo hacerlo desde aquí lamentablemente no puedo registrarme porque mi pp está registrada y si hago otra cuenta ellos piensan que estoy tratando de engañarlos o de ganar sacar más beneficios con otra cuenta entonces me pueden cancelar la otra cuenta me pueden banear así que simplemente es eso es un par de preguntas que cuál es tu página web que todo eso cuántas visitas tienes al mes tiene que ponerle más o menos de 10.000 a 50.000 visitas cada mes y ya prácticamente con eso en par de me parece que en menos de una semana te aceptan ellos duran un poco más que amazon pero si sigues los pasos como yo te indico aquí en este post en el programa de afiliados de cómo hacerlo te van a aceptar claro que sí entonces una vez ya he hecho esto vamos a aquí debajo a nuestro programas de afiliados damos clic ahí nos va a abrir esta pestaña simplemente si ya estamos logueados estamos registrados simplemente damos así y como vemos esta es la plataforma de afiliados en este momento estoy en cero en este mes en el próximo vídeo le voy a mostrar ya cómo crear los links y cómo hacer los paneles es sumamente sencillo pero por hoy lo dejo hasta aquí en la descripción estará el link de alibaba también para que puedan entrar y registrarse si no si no lo han hecho es simple y es si es recomendable si pueden comprar algo primero lo hagan para poder tener más para que ellos te acepten más rápido para que ellos simplemente no vean que tú solamente quieres ganar dinero sino que eres también un cliente que le ha gustado el servicio y que por eso tú lo vas a recomendar por eso te vas a ser afiliado es básicamente lo que tenemos que o sea debemos de pensar como aliexpress no simplemente pensar como que vengo a sacarte el dinero y ya si no también vamos a darle un poco de beneficio así que ustedes saben nos vemos en un próximo vídeo mañana posiblemente esté este vídeo preparado de cómo crear los panel y todo eso así que nos vemos mañana si dios así nos lo permite bendiciones